Hola, mi queridísimo Virgo, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y, por supuesto, los mensajes y consejos de los ángeles para ti. Tenemos la conexión con el Arcángel Rafael y dice, te estoy ayudando a curar tus dificultades físicas y las de otras personas. Tú eres tan sanador como yo, recuerda la conexión y meditación con el Arcángel Rafael. Este Arcángel tiene que ver con la sanidad física, emocional, mental, espiritual, así que a meditar. También te habla de la conexión con el corazón, está haciendo una sanidad en tu corazón, en tus emociones y puedes meditar en el rayo verde, conseguirte un jade verde y lo pones acá. En la altura de tu centro, chakra, corazón, glándula, timo, para que se active toda esta energía magnética que hay allí y pueda haber esa sanación tan esperada. Vamos ahora con tu energía, te recuerdo que esta es una lectura general, no aplica para alguien especial, así que puede coincidir total o parcialmente. Si no coincide, simplemente la dejas fluir, la dejas pasar, vamos, 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 mira. Bueno, Virgo, viene a mi mente Libra, de pronto estás pensando en alguien Libra, tal vez tu ascendente sea Libra, cuéntame. Si es así, si es de esta manera, vamos a ver, mira, acá veo que estás saliendo de algunos apegos, de algunos apegos que de pronto en algún momento te hicieron sentir en oscuridad, de pronto te hicieron sentir de que no eras valorado, valorado en esa familia que tú tienes o que anhelabas tener. O sea, pasaste por algunas dificultades en este momento, pero tú ahorita estás abriéndote y desapegándote de muchas personas y situaciones, incluso de tú, de tu propia familia, sí, para abrirte hacia otro camino, sí, porque ahorita puede que tú sientas una carencia en el fondo de tu corazón, que tal vez sientas carencias afectivas, carencias económicas, pero mira, todo esto te va a llevar, mira, la frecuencia del 6 y 1, 7, te van a llevar al éxito que tú hayas podido sentirte solo, sola o que te estás sintiendo así en este momento. Mira, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo de gestación y vas a ver cómo esos resultados financieros de proyectos se van a poder manifestar y tú recibir esos beneficios. Veo que también recibes ayudas en términos económicos para ti, que te empiezas a sentir mucho más seguro, segura de ti misma. Y el arcángel Chamuel, que es ese sanador, digamos en términos más emocionales, está haciendo su trabajo en el tercer centro, en el plexo solar, así que a trabajar el plexo solar, puedes darte baños de sol, te habla de recuperación de tu autoestima, de tu amor propio. Muchos de ustedes ya lo están logrando y que esto va a permitir a que tú alcances esa seguridad y esas manifestaciones económicas y materiales por las cuales estás y has trabajado durante bastante tiempo. Así que bueno, me gusta esa energía de renovación y recuerda, todo tiene su tiempo, su medida, su legal, ese espacio. Vamos con la energía de esa persona de tu interés en relación a ti. ¿Cómo va? ¿Cómo fluye? Pues mira, veo que esta persona pronto va a querer comunicarse contigo, está pendiente de ti, está pendiente de ti. Y mira que ahorita nos hablaba que tú te estabas a punto, ya abriste como tus ojos, ¿sí? En relación a alguna dolencia afectiva familiar, está pendiente de ti, quiere hablar contigo, quiere manifestarse, aparecer como nuevamente en tu vida porque sabe que te hirió. Esta persona se alejó, te hirió y ahorita el sentimiento también digamos como que se ha devuelto, ¿sí? Él o ella han generado lo mismo que te hicieron a ti. Como la ley del boomerang, se retornó todo esto y ahorita quien sufre es él o ella, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere venir? Ya sabe que te hace falta, ya sabe que no puede vivir sin ti, que quiere estar pendiente de ti. Y pues ahorita lo que quiere venir es como a balancear tu vida contigo y a proponerte como un nuevo encuentro, un regreso y un nuevo compromiso. Darle como la visión a algo completamente nuevo y diferente y transformador. Mira, acá también nos sale esta frecuencia del número nueve. Quiere ya como eliminar toda esa batalla mental de ese cargo de conciencia que tiene consigo mismo y experimentar esta relación de una manera diferente. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos del amor en relación a esta situación para ti. ¿Qué dicen los ángeles del amor? Uy, Virgo, me tienes en una energía acá que me sorprende. Mira, esta personita definitivamente sí te engañó, te engañó, no te dijo las cosas como realmente eran y sabe que te hirió y que ahorita pues a esta persona le va a tocar esperar, le va a tocar esperar. Y muy posiblemente para muchos de ustedes con quienes esté resonando esta lectura, puede que algunos de ellos o de ellas vengan a hablar contigo a decirte, mira, sí, yo estoy muy arrepentido, dame otra oportunidad, sí, quiero mostrarte el mejor lado que yo tengo, pero vuelven a caer y vuelven a decir mentiras. Así que tú ya lo conoces o la conoces, entonces para que estés atento a ese tema. Vamos a ver, atento, atenta a esa situación. No para todos, pero para algunos, para que lo revises. Vamos ahora con tu energía, Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Qué nos dice tu energía, Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus? Cuéntame, ¿de dónde me estás visitando? Mira, acá tenemos esta carta, estas carticas que querían salir. Y bueno, Virgo, de pronto te siento un poquito estresado, estresada y al mismo tiempo paralizado, ¿sí? Como nos mostraba acá, ¿por qué? Porque tal vez tienes un temor a avanzar en este momento. Porque si tú ya sabes de alguien que te afectó, que te dijo mentiras, alguien que es tóxico o tóxica en tu vida, pero que ahorita está viviendo como una situación de tristeza. Y tú ya sabes, mira que está muy marcada, muy marcada esta lectura. Una personita que llega a volverte como a decir mentiras, tú sabes que es tóxico o tóxica y esto te tiene como un poquito estresado. Como sin saber qué hacer, como sin saber hacia dónde avanzar. Veo que muchos de ustedes saben que están en una situación de elegir, ¿sí? Si estás en un triángulo amoroso, ya sea porque tú tengas que elegir entre dos personas. O ya sea porque seas tú la persona allí involucrada y no te diste cuenta, ¿sí? Aquí es bueno que, sí, te des ese pare en tu vida, reflexiones, cambies tu forma de pensar en este momento, en lo que realmente quieres acerca al amor. O sea, ya está en ti si tú quieres seguir una relación que te estrese, que en donde te estén diciendo mentiras en todo momento, en donde te dicen mentiras y te dicen, sí, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar. Ya y te vayan y te lloren y te lloren y te formen en un mar de lágrimas y tú vuelvas a creer. Mira, acá veo que tú vuelves a salir a la luz. En un futuro tú vuelves a salir a la luz después de esta energía, reflexión en este momento, energía de introspección, energía de ese elemento agua. Aquí nos habla de una energía muy pisiana que tú debes tomar como de mucha reflexión para que pueda haber ese cambio en tu vida, o sea, va a haber un cambio muy fuerte en tu vida después de esa decisión que tú logres tomar, ¿sí? Esto va a ser como definitivo. Vamos a ver qué nos trae acá la energía de tu persona de interés en relación a ti. ¿Qué piensa esta personita en relación a ti? ¿Qué piensa esta persona de interés en relación a ti? Pues mira, ¿qué quiere venir? ¿A darte noticias? Sí, claro, que en este momento pues tú no las ves, tú no las ves, pero sí quiere venir a actuar, a manifestar, a manifestar algo sólido y concreto en tu vida. Vamos a ver si es esta otra persona, ¿sí? Que tengas en mente, que sea de tu interés, o si realmente sigue siendo esta que sabe que te está diciendo mentiras, que te está engañando, porque pues veo que esta persona te piensa muchísimo, te tiene en su mente, te tiene en su corazón y que quiere plantear algo serio y estable, que va a ser de un cambio a vivir un nuevo ciclo en la vida tuya y en la vida de esa persona. Veo que esta personita puede ser del signo Aries, Cáncer, Escopio, Pisces. Una energía muy sentimental, muy emocional en este momento. O tal vez que esta persona te lleva en un sub y baja de emociones y que juega con tus sentimientos. Vamos a ver qué nos aclara de los verdaderos sentimientos de esta persona contigo. Con esta respuesta vamos a tener claridad bien de quién se trata, si alguien nuevo o alguien que pues quiere seguir jugando. A ese va y viene, a ese dice mentiras y dice verdades. ¿Cuáles son los verdaderos sentimientos de esta persona hacia ti, Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus? ¿Cuáles son los verdaderos sentimientos de esta persona hacia ti, Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus? Virgo, Virgo, me estás haciendo sudar. Pues mira, definitivo, sí hay esa persona que te dice mentiras y si estamos hablando de una persona que quiere venir a hablarte algo nuevo, es alguien muy mental que tiene escondido, digamos, esta parte sentimental, que quiere darte una sorpresa, es alguien que de pronto tú no lo esperabas, no la esperabas, no imaginabas porque no demuestra realmente los sentimientos y se ha presentado muy frío, muy fría contigo y que quiere hablarte, hablarte de un cambio, proponerte cosas nuevas, proponerte algo nuevo y diferente y veo que esta persona llega a tu vida por destino, por destino, porque hay algo que quedó pendiente entre ustedes, ya sea de una vida pasada o de esta vida atrás. Así que en esta lectura ya identificamos, son dos personas, una que te ha venido como engañando, diciendo mentiras, ha generado una dependencia emocional y otra que en definitiva, el destino te la pone sí o sí, te la pone allí para que se salden unas historias de tu pasado, de una vida o vidas pasadas o de esta vida, pero hubo alguien que impactó en tu vida y no pudieron tener nada, porque ahorita vienen a hablar de nuevas propuestas, nuevos caminos que les hacen ilusiones, les hacen ilusión a ambos y puede ser esta persona también de energía acuariana, nuevas ideas, nuevos caminos que salen para ambos y la conexión con esta persona puede ser, puede ser que ambos se sientan como ese complemento, que pueden hablar horas y horas y no se hayan dado cuenta y mira, esta relación tú no la veías, tú no la veías en tu vida, o sea, eso estaba allí oculto el universo y el destino te lo tenía oculto, guardadito, guardadito, porque mira, te digo algo, aquí entre nos, esta persona cuando te piensa, te piensa solito o solita, tiene su imaginación vuela en la intimidad contigo, eso te lo digo, ya tú sabes de qué estamos hablando, digamos que tiene esos encuentros íntimos consigo misma, pero pensando en ti y esto estaba oculto, no se había revelado y probablemente después te lo cuente, pero hasta el momento es algo que no se ha revelado y que esto es algo que tú no veías llegar, por eso esta rueda de la fortuna te marca que por destino llega esta persona a tu vida para que vuelvas a retomar asuntos pendientes. Vamos ahora con los cristales, los mensajes de los cristales y ángeles. Para ti me gustó mucho esta lectura, me llenó de sorpresas, me hiciste hasta sudar de tantas sorpresas. Vamos con el mensaje del cristal, Cristal Amatista me encanta y dice, desvelar tu auténtico ser, al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo, sentirás que te aman por lo que eres en realidad. Así que, mi queridísimo Virgo, te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura. ¡Gracias! ¡Gracias!